Buenas tardes señoritas y señores periodistas, hoy vamos a hacer la presentación, el sexto informe, la presentación del sector del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Nos acompañan en esta presentación Fernando Bolaños, nuestro coordinador en la Comisión de Transferencia para el tema de Educación, y David Ugarte, el coordinador para el tema de Cultura. Empezaremos con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es un ministerio en el cual los instrumentos básicos para la gestión institucional, como el cuadro de asignación de personal, el CAT, el MOF, el ROF, todavía no están puestos en marcha, lo cual imposibilita hacer los análisis de cifras presupuestales en función de los objetivos y de las metas señaladas para el ministerio. Hay un presupuesto, por lo tanto, totalmente desarticulado y escasa capacidad de ejecución en base a un solo proyecto. Y esto también se puede apreciar, sobre todo, en los proyectos vinculados a comunidades campesinas, como el tema del INDEPA. En el presente ejercicio presupuestal, ustedes pueden apreciar, se inició con un presupuesto de trescientos doce millones, y hasta julio se ha ejecutado el veinticuatro por ciento de su presupuesto. Se viene elaborando el presupuesto anual y se ha planteado una reducción del presupuesto. Una de las obras que más ocupa el presupuesto de este ministerio es la inversión del Teatro Nacional, que tiene un costo de doscientos setenta y tres millones, cinco veces más que la construcción de la Biblioteca Nacional. También hay una débil actuación de parte del Estado para defender no solamente los intereses, sino el patrimonio del Estado. Todos los procesos judiciales que tienen que estar defendidos por parte del Estado como defensa del patrimonio no está presente, hay ausencia del Estado. Uno, por la falta de presupuesto para el tema de los defensores, y en segundo lugar, por el tema de la propia organización del ministerio. Si esto sucede en Lima, ya se imaginan lo que sucede en las direcciones regionales donde no hay presupuestos para atender estos casos. El caso de Machu Picchu es un caso de bastante preocupación, porque a raíz de la casi inminente inclusión del santuario en la lista de patrimonio mundial en peligro por la UNESCO, se ha evidenciado un manejo bastante alejado de las políticas y recomendaciones que ha dado precisamente la UNESCO sobre el tema, para garantizar la preservación y la conservación del santuario. También había un plan maestro y este plan maestro tampoco se ha puesto en marcha. Estas son algunas de las preocupaciones en el tema de cultura. Uno de los temas también pendientes, vuelvo a señalar, es la falta de puesta en marcha, el tema de la interculturalidad y el tema de ir avanzando en lo que se refiere al tema de inclusión. Pasaremos ahora al tema del Ministerio de Educación. ¿Es la educación una prioridad para el país? Si nosotros miramos los presupuestos entre el 2006 y el 2011, la cifra varía entre dos punto nueve y tres punto tres, lo cual significa que estamos muy lejos de alcanzar el seis por ciento del PBI según el acuerdo nacional y el promedio de América Latina es cuatro punto seis, lo que significa que nuestro país está por debajo de las cifras de inversión en educación a nivel latinoamericano. Y aquí en esta lámina ustedes pueden apreciar en el dos mil seis se invirtió tres punto treinta y uno del presupuesto como porcentaje del PBI, tres punto veintidós el dos mil siete, tres punto cero nueve el dos mil ocho, tres punto veintitrés el dos mil nueve, el dos mil diez tres punto trece y el dos mil once un monto que bordea el dos dos punto noventa y siete por ciento. Esto significa que en referencia al presupuesto de la república el monto asignado de educación ha disminuido del veinte por ciento en el dos mil seis a dieciséis por ciento en el dos mil once. También hay un incremento de personal en el sector en el dos mil seis, en julio cuando empezó la gestión, tenían tres mil doscientos quince personas y en junio del dos mil seis tienen una planilla que bordea los cinco mil doscientos treinta trabajadores. Pero si bien es cierto, la planilla aumenta, la inversión por alumno sigue bajando. ¿Cuál es la inversión? Según los análisis que se han realizado, se estima que la inversión anual por alumno en las escuelas primarias o unidocentes debe ser de tres mil cien nuevos soles y en las escuelas primarias multigrado la inversión debería bordear los dos mil doscientos. Actualmente el estado invierte un promedio de mil seiscientos catorce soles por alumno. Esta es la cifra que ustedes pueden apreciar tres mil doscientos, mil doscientos en escuelas multigrados y más o menos la inversión de mil seiscientos catorce. La preocupación en el tema de educación es la inversión desigual. Podemos apreciar del análisis de las cifras que la menor inversión va para las zonas rurales. Esto significa, y podemos pasar al cuadro siguiente, las zonas urbanas reciben mayor atención y mayor presupuesto. Sin embargo, las zonas rurales, y aquí podemos citar Cusco, Puno, Apurímac, Amazonas, Guánuco, Cajamarca y Huancabelica reciben menos presupuesto. En promedio, un alumno de la zona urbana fácilmente puede recibir entre mil cuatrocientos y mil seiscientos. Sin embargo, un niño de las zonas rurales y más si es niña, el promedio bordea los seiscientos soles. O sea, tenemos una enorme brecha entre la educación urbana y la educación rural. Los excluidos, vamos a ver, el logro de aprendizaje en la zona rural está bajando, ¿no? Solo siete niños comprenden lo que lee y la brecha sigue en aumento, ¿no? En el dos mil, en el dos mil nueve eran once niños. Solo once de cada cien alumnos están matriculados en instituciones educativas de comunidades indígenas y desarrollan aprendizajes en su lengua materna. Esto significa que todavía estamos muy lejos de la inclusión. De los cien niños, solo uno, este, de cada cien niños, uno estudia en Aymara, cinco en Aguajún, siete en Quechua y siete en Chipivo con Nivo. O sea, que todavía tenemos ahí una tarea pendiente para ir garantizando que los niños puedan recibir la educación en su idioma natal. ¿Cómo va el tema de la formación docente? En la formación docente tenemos también ahí pendiente un tema de centralización y básicamente las instituciones que ofrecen la formación continua no están acreditadas y la calidad de los servicios es fluctuante, va variando, ¿no? Entonces, también aquí una de las preocupaciones es garantizar la educación de calidad también desde el punto de vista de la formación académica de los maestros. En cuanto a la atención a la primera infancia, la atención a la primera infancia debe ser una de las prioridades en el tema no solamente de educación, en el tema de salud y en el tema de nutrición y ustedes pueden apreciar de la cobertura de educación de cero a dos años. Entre el dos mil cinco y el dos mil nueve, lejos de la población va aumentando, lejos de ver, de apreciar una mejora, vemos una baja de cuatro por ciento que teníamos en el dos mil cinco a dos mil nueve, tenemos unas cifras que bordean el tres punto veinte por ciento. Y si esto lo comparamos con la zona rural, ni siquiera supera el uno punto dos por ciento, uno punto diez más o menos es. El setenta por ciento de los servicios en la zona rural son no escolarizados, lo cual significa que tenemos aquí un serio, un serio déficit en lo que respecta a la atención de los niños, que decimos que son el futuro de la nación, que sin y sin embargo, el estado sigue ausente frente a la problemática de la atención educativa. Lo que es también hemos encontrado que hay setecientos cuarenta y cuarenta mil niños entre los tres y los cinco años de las zonas rurales que no reciben educación inicial. Y en el sector educación no está articulado a los esfuerzos nacionales, por ejemplo, la política del programa Crecer para seguir avanzando en los temas de educación. Uno de los temas pendientes también es los maestros y la carrera pública magisterial, la ley de la carrera pública magisterial no ha avanzado en su intención original, cuál era la tarea original, revalorar al maestro e impulsar la meritocracia. Su implementación ha sido controversial, lenta y mal planificada. De los maestros apenas han accedido veinticinco mil cuatrocientos maestros que representan el siete por ciento. De un total de trescientos veinte mil maestros, solo veintidós mil quinientos se han incorporado a la ley de la carrera pública magisterial. Quedan pendientes todavía ahí una una tarea. En el tema de gestión, una de las preocupaciones que que hemos podido apreciar es el tema de la municipalización. El Ministerio de Educación no ha conseguido completar según la ley orgánica de funciones que tiene el ejecutivo para avanzar en un modelo de gestión descentralizado. Sin embargo, se puso en marcha un plan de municipalización como un planes pilotos. Estos planes pilotos no se han recibido los resultados y sin embargo, del análisis de estos planes ha sido errado en su diseño, tanto en su diseño como en su estrategia de implementación. Solo ha llegado, solo se ha llegado a concluir nueve municipalidades del país, municipalidades distritales, donde se ha avanzado y pero no hay evidencias que tengan impacto en la mejora de la gestión de los aprendizajes de los alumnos. El estilo ha avanzado muy poco, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Educación ha avanzado muy poco en lo que se refiere a las rectorías del plan educativo con los gobiernos regionales y esta también es una de las preocupaciones que deberá atender el nuevo ministro. Es Perú, país un libre de analfabetismo, lamentablemente las cifras no cuadran. Si bien en el discurso presidencial se señala una línea compuesta por tres millones de analfabetos, al mes siguiente, en agosto del dos mil seis, el primer ministro, Jorge del Castillo, redujo la cifra de tres a dos millones. Dos millones de analfabetos y el gobierno ha publicitado a través de los medios de comunicación el logro de un millón seiscientos setenta mil seiscientos quince peruanos alfabetizados en mil cuatrocientos ochenta y siete distritos por el Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización. Sin embargo, de ese total, el cuarenta por ciento, seiscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve personas, no cuenta con un registro para poder sustentar que han sido alfabetizadas realmente. ¿Cómo se puede entonces confiar en estas cifras tan espectaculares cuando no se pueden acreditar? Estas son algunas de las preocupaciones que tenemos, todavía tenemos aquí en el tema de infraestructura educativa, hay colegios emblemáticos, pero la gran demanda de las poblaciones del interior del país es contar con que sus escuelas puedan ingresar a este programa que pueda mejorar no solamente la infraestructura, sino la calidad de los materiales que reciben y la calidad de la educación. Muchas gracias y estamos dispuestas a contestar sus preguntas. Señor Espirosa, José Santillán del Comercio. El diagnóstico que ha hecho, más bien nos infiere a preguntar lo siguiente. En torno al presupuesto público, saber qué medidas concretas se van a adoptar, en el caso del gobierno de Gana Perú, para incrementar el presupuesto en torno a educación, si se va a mejorar o impulsar aún más la carrera pública magisterial y de qué manera, qué van a hacer con los colegios emblemáticos y si el SUTEP va a tener alguna participación, en todo caso, en las políticas educativas que ustedes han planteado. Bien. Primero, con el tema del presupuesto público, nosotros tenemos un compromiso en el acuerdo nacional de ir incrementando la participación del presupuesto público hasta alcanzar el 6% que señale el acuerdo nacional. Esperamos que el gobierno pueda avanzar y tenga no solamente esta cifra que señala el acuerdo nacional, sino que podamos superarla. Y nosotros asumimos el acuerdo nacional y, por supuesto, una de nuestras prioridades en el presupuesto de la República será incrementar lo que se refiere al tema de educación, porque lo que plantea Gana Perú, lo que plantea el presidente de la República, es una revolución en el tema educativo. Y esta revolución en el tema educativo implica, va desde la atención, desde la primera infancia, implica mejora en la nutrición y, por supuesto, también implica mejora en la capacitación de los maestros. Se va a impulsar el tema de meritocracia, nosotros vamos a impulsar todo el tema de meritocracia. Y respecto a la última pregunta, doctora, nosotros estamos asumiendo el gobierno y todas las instituciones podrán acercar sus propuestas, nosotros vamos a escuchar las propuestas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sobre este tema, tengo dos preguntas. La primera es en relación a este sexto informe, si en estos seis informes se puede rescatar algo bueno de este gobierno que haya dejado. Y lo segundo es en relación a lo dicho por la premier Rosario Fernández, de que la transferencia ha sido transparente y que niegue que los informes que se haya dado sean del todo ciertos. Gracias. Primero, señalar que todos los informes, ustedes pueden solicitar la información adicional. Todas las denuncias que hemos realizado a través de la comisión de transferencia están debidamente documentadas, no solamente por denuncias en la Contraloría, sino también por informes de las propias cifras oficiales. Sería absurdo pretender que la información que me entrega cada ministerio, yo la presente tal como me la entregan. Nosotros hemos hecho un análisis, hemos hecho una verificación de la información, un cruce de información. Por lo tanto, yo no entiendo por qué se sorprenden cuando señalan que no corresponden a sus informes. Es que no tienen que corresponder a sus informes porque la información que ellos nos alcanzan es una información, no ha sido la información que hubiésemos esperado como una comisión de transferencia. Ha habido buena voluntad en algunos casos, pero también no olvidemos que a pesar de la invocación que hizo la señora premier de, por ejemplo, voy a citar un caso de no seguir contratando, han pasado por encima de las recomendaciones que ella misma hizo y en muchas instituciones que también quien quiera hacer la investigación o la profundización del tema, me puede solicitar la información, aunque la hemos ido pasando por sectores, en diferentes sectores han seguido contratando y siguen contratando. Entonces, a pesar de la propia recomendación de su ministra, se han seguido realizando contrataciones que ya no corresponden porque estábamos en un proceso de transferencia. ¿Hay algo que me corresponde es hacer un diagnóstico, una radiografía de cómo me están y cómo le están dejando a la nueva administración, al nuevo gobierno, cada uno de los ministerios? Yo creo que al final van a quedar cortas las informaciones que podamos alcanzar cuando se pueda ya verificar in situ toda la información y todos los manejos que se han hecho a través de los ministerios. Vice Ministra, quería saber concretamente cuál es su opinión sobre, se dice que el Ejecutivo va a observar la ley de bonos agrarios y va a regresar al Congreso y va a quedar en manos del próximo Congreso aprobarla. Quería saber cuál es su opinión en este tema específico y qué más bien piensan hacer con la ley de la carrera pública magisterial, si piensan derrogarla, empezar de nuevo, cuál va a ser el sistema de meritocracia del próximo gobierno. Bien, con respecto al tema de los bonos de la deuda, ayer también señalé qué significaba una enorme presión para la nueva administración, para cualquier gobierno y resulta curioso que muchas de las leyes que no se han aprobado a lo largo de cinco años, en las últimas semanas se han realizado incluso sesiones especiales para tratar de aprobarlas y muchas de ellas, la mayoría, a pesar de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, se han aprobado leyes que representan y que tienen una carga que supera entre ocho y trece mil millones, lo cual significaría prácticamente quebrar no solamente el tema de autoridad, sino quebrar el presupuesto nacional. Bueno, se irá, supongo que el gobierno observará la ley y volverá al nuevo Congreso para discusión. La ley de la carrera pública magisterial, nosotros hemos señalado que hasta ahora, como se ha venido implementando, no ha respondido al tema de la meritocracia. Quisiera pasarle a Fernando. Probablemente una de las cosas más importantes en esta nueva administración va a ser darle nuevamente al maestro su rol y reconocer su trabajo. Creo que en este gobierno, en el gobierno actual, más bien, lo que se ha hecho ha sido culpabilizar al maestro y culparlo, digamos, de las faltas y los errores, digamos, y la falta de logros de aprendizaje, pero sin embargo, el espíritu de la carrera pública justamente es revalorarlo y apreciar, digamos, la meritocracia. Entonces, se va a tener que revisar la ley de carrera pública en los aspectos específicos, se tiene que mejorar específicamente la evaluación. Todos los expertos coinciden en que la evaluación es insuficiente y no realmente atiende un punto fundamental que es evaluar el desempeño, cómo realmente los maestros avanzan y hacen su trabajo y no solamente una serie de conocimientos. Entonces, eso se va a revisar con detalle y ese cambio probablemente va a ser el cambio más importante para que la ley cumpla su función. Respecto al SUTEP, ¿cómo va a ser el trabajo con ellos? ¿Van a trabajar directamente con ellos? Laura Chacute Panamericana, ¿cómo va a ser con el SUTEP? Que ha sido muy cuestionada en los últimos años y que, bueno, durante el gobierno aprista, mal que bien, se desterró esa política, tal vez, de retroceso que mantenían ellos. Bueno, nosotros hemos señalado que somos un gobierno de concertación, vamos a escuchar a todas las partes y todos los ciudadanos también van a poder exponer sus propuestas y las propuestas que sean viables serán rescatadas, las propuestas que no sean viables no serán tomadas. Congresista Espinosa, por favor. Quería hacerle una consulta sobre otro tema, aprovechando la conferencia. Hoy día, bueno, la bancada del nacionalismo en el Congreso, su bancada, ahora se está oponiendo a la aprobación de esta ley de la reforma agraria, pero usted firmó, entiendo, un dictamen a favor de la misma. Yo quisiera saber por qué esta retracción, este retroceso. A ver, yo quería precisarle que el tema, la ley está firmada cuando mi posición es secretaria de la Comisión de Agricultura, esté o no esté de acuerdo, según la legislación y según el reglamento del Congreso, yo tengo la obligación de firmarla, en mi calidad de secretaria de la Comisión. Pero mi posición ha sido la que mantiene también la bancada. ¿Para cuánto se estaría buscando justamente, o se estaría anunciando el nuevo gabinete? El nuevo gabinete. Esa es la mayor preocupación, yo creo. Bueno, esta, vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en todas las conferencias, esa es una decisión y un anuncio que hará el Presidente de la República. ¿Cuándo se hará la fecha, cuando se empezaron para hoy día, 20? Bueno, él tomará la decisión, ¿no? No tenemos una fecha. ¿Cuándo se hará la fecha, cuando se empezaron para hoy día, 20? Si doy el adelanto, rompo el halo de misterio que tiene que tener el tema del gabinete. Esa es una decisión que tomará el Presidente. Muchas gracias. Por supuesto.